Las intensas lluvias provocaron una terrible inundación durante el 7 de diciembre en la ciudad de Belo Horizonte en Minas Gerais, Brasil. Una fuerte corriente de agua arrastró decenas de automóviles con todo y las personas en su interior. Algunos vehículos terminaron completamente destrozados en canales y arroyos, dejando así dos lamentables pérdidas. Lo que ocurrió después obligó a las autoridades a tomar medidas extraordinarias. Residentes del área dijeron que violentas olas de agua azotaron las calles e incluso partieron el asfalto. Un vecino contó que vio a un par de hombres atrapados en su auto y con una cuerda tuvo que ayudarlos a salir. Por otro lado, muchas personas reportaron estar varadas en algún punto de la ciudad debido a que las vías estaban completamente inundadas. Debido a la gravedad de la situación, las autoridades tuvieron que declarar alerta roja en todas las regiones de Belo Horizonte por las inundaciones y los deslizamientos de tierra. La defensa civil recibió 62 solicitudes de rescate y reportó varios autos destrozados, algunos de ellos a causa de los árboles que cayeron. Durante estas terribles lluvias, 84 personas fueron evacuadas de sus hogares en Brasil. Las autoridades revelaron que un adolescente fue atrapado en su auto cuando atravesaba un arroyo y murió a causa de esta imprudencia. Por otra parte, reportaron la lamentable pérdida de un adulto mayor cuya casa fue destruida por un derrumbe. Comparte esta información para que más personas se enteren de lo que está pasando en nuestro planeta. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau. ¡Gracias!